La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II Señalar que no estamos de acuerdo con la forma y el fondo de la propuesta que el Gobierno regional ha planteado para la pérdida del carácter público del Canal de Isabel II, una empresa de más de 150 años de antigüedad, a pesar de estimar que es un error político planteado por el Gobierno regional, apoyamos la necesidad de suscribir este convenio en base a razones de causa mayor relacionadas con la defensa de los intereses generales. Lo que quisiera manifestar es la alegría de los ayuntamientos que firmamos la iniciativa legislativa municipal, el trabajo que se ha hecho desde las plataformas de defensa a la titularidad pública del Canal. Y todo esto ha conllevado al paso atrás de la Comunidad de Madrid en su decisión de privatizar nuestro agua. Igualmente, consideramos necesaria la participación de los representantes de los sindicatos que quedan fuera en este convenio en el accionariado de la nueva sociedad pública que se pretende constituir. Le tengo que decir honestamente que en esta ocasión vamos a dar nuestro apoyo a la firma de un convenio al que nuestro humilde entender hay que hacer una salvedad en cuanto al fondo y la forma que pretende darle el Gobierno regional del Partido Popular. Es cierto que se ha decidido congelar su capitalización por la situación de los mercados, igual que hizo el Gobierno socialista cuando iba a capitalizar. No sé si era privatizar, pero era capitalizar la misma la sociedad estatal de lotería y apuestas del Estado. Pero, bueno, decir que este es un convenio que beneficia a todos, un convenio en el que la Comunidad de Madrid tendrá el 80%, el 20% será representación de los ayuntamientos y dará mayor protagonismo a la gestión del agua de los ayuntamientos que tengan acción en ella. Hasta ahora ya sabemos que los municipios conveniaban con el Canal de Isabel II, la gestión de los servicios de distribución de agua, pero no percibían ninguna contraprestación económica. Hay que saber que en esta sociedad los municipios recibirán dividendos por sus acciones. En definitiva, nos hemos sentido obligados a participar en esta sociedad. ¿Por qué privatizar el Canal, una empresa que presta servicios de primera necesidad, como es el abastecimiento de agua? Que alguien compare aquí la privatización del Canal de Isabel II, la privatización del agua de todos los madrileños y madrileñas con la privatización de la empresa de loterías del Estado, pues me parece que es, cuanto menos, poco justificable. Y, por último, ¿por qué privatizar un ente público que su cuenta de resultados a final de año es positivo? ¿Cómo es posible que no se ha dejado opción de elección atentando contra la autonomía municipal de los distintos ayuntamientos con una garantía firme de respetar el precio del agua, tanto si se entra en la sociedad como si no? No nos fiamos demasiado de lo que pueda venir dentro de unos meses, sobre todo cuando las declaraciones del Vídeo, José presidente, es que en momento de crisis no se vende bien, ¿no? Es que no entiendo por qué montar una sociedad si el canal funcionaba bien. Entonces, eso puede tener otro trasfondo, ¿no? El fondo, la forma, las intenciones, el oscurantismo, lo que nos va a traer detrás. Oye, pues nada, no traigan nada. No lo sé. Yo lo que le estoy diciendo es que, para nosotros, el agua es un bien público y que tenemos que defender entre todos. Y lo que tenemos que defenderlo es lo mejor posible y, a lo mejor, pues, de esta forma se está defendiendo perfectamente. Da mayor participación a los ayuntamientos. Mantenemos todo el tema del control. ¿Cuántas empresas existen actualmente que están gestionando bienes públicos? ¿Cuántas empresas existen en toda España y que tienen una participación siempre minoritaria, por supuesto, no superior al 51%? Muchísimas. Le podemos traer muchísimos ejemplos. Por primera vez, también, una vieja y histórica demanda de los ayuntamientos madrileños de formar parte más activa de lo que es el agua y de lo que es el canal de Isabel II, bien sea a través del canal o bien sea a través de esta sociedad, por primera vez se consigue. Y, indudablemente, hace ver que la estrategia que tiene el Gobierno regional de cara al futuro, pues, no es otra que realizar la venta de acciones de una empresa pública en torno al 29 o el 30%. El ayuntamiento de Folabrada y este alcalde se compromete, y lo vuelvo a decir públicamente, y lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, a no enajenar esas acciones. Hago un llamamiento al resto de los ayuntamientos que tampoco enajenen las acciones que les correspondan, incluido el Ayuntamiento de Madrid. Que vayamos a esa nueva sociedad a defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Madrid. Y, por supuesto, si el Partido Popular, el Gobierno regional, en el futuro, no reflexiona y plantea el tema de la enajenar la parte del 29 o el 30%, desde luego tendremos que decir que volveremos a estar enfrente de esa posición por parte del Gobierno regional. ¡Gracias!